con peras y manzanas. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos al programa económico del canal de noticias de Mega con peras y manzanas. Nuevamente con un tema muy importante, pero presento primero a mi compañera de reportero, de reportero, Bárbara Mena, ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, Roberto, bien, ¿Y tú, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, aquí estamos de nuevo en un día más de peras y manzanas con una jornada muy noticiosa. Hoy ha estado noticioso el día. Sí, intenso. Impresionante, pero bueno, tenemos un invitado de lujo con un tema también muy contingente, muy complicado. En el último tiempo han salido las últimas cifras de desempleo que muestran que ha costado una barbaridad bajar la tasa, siempre se mantiene ahí por un mercado laboral que está muy estancado, producto de una economía que está plana, que no crece lo que nosotros quisiéramos. Y hemos hablado ahí del tema de la informalidad laboral, de lo que ha costado, por ejemplo, para personas mayores de 55 años encontrar trabajo, la empleabilidad en ese target ha bajado, pero hay otra variable que es muy importante y que hay mucha gente que ve este programa que va a conectar con esa variable. Tiene que ver con el empleo juvenil. El empleo juvenil también está con luces amarillas encendidas y para hablar de ese tema estamos con el economista Ricardo Ruiz de Viñá, predirector comercial de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás Ricardo? Gusta saludarte y bienvenido a nuestro programa. Hola Ricardo. Roberto, Álvaro, yo feliz de estar acá con Peri Manzana para poder explicar este tema tan relevante como es el desempleo y en especial el desempleo juvenil. Sí, bueno, ustedes en la universidad han estado viendo este tema, es un tema que está también muy pendiente. Yo me atrevería a decir que los medios en general, Bárbara, hemos estado con el tema más fuerte, el que se ha llevado a todos los titulares, que tiene que ver con la informalidad, que es un tema importante, por cierto, está muy alta. Los empleos nuevos que se generan son principalmente informales, no formales, los que quisiéramos, pero este tema también es un tema que quisiéramos poner a la mesa y ustedes han hecho investigaciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan alto el desempleo juvenil? ¿Por qué ha costado que después de la pandemia los jóvenes les ha costado una barbaridad encontrar trabajo? Bueno, efectivamente, como bien tú mencionas, tenemos un gran problema en el desempleo en general, pero tenemos un problema aún más grande en el desempleo juvenil. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa de desempleo a nivel nacional del 9%, el desempleo juvenil más que duplica esa cifra. Por lo tanto, hay mucho más desempleo en los jóvenes que la gente, por ejemplo, de 40 años, de 35 años. Eso es muy grave porque mientras los jóvenes no tengan empleo, por ejemplo, todo el sistema de pensiones se ve muy perjudicado, porque cuando tú más puedes ahorrar para el futuro es cuando eres joven, porque esa plata renta en el mercado financiero, ¿cierto? Por lo tanto, es mejor trabajar cuando uno es joven porque puede ir armando esa bolsa de recursos. También hablamos de la informalidad, pero cuando uno ve la informalidad laboral de los jóvenes, es mucho más alta que la informalidad laboral de los adultos. Por lo tanto, al final de cuentas, los jóvenes tienen menos empleo y los que tienen empleo es mucho más informal que los adultos. Hay un problema país y ante eso es necesario crear políticas públicas que impacten en que aumente el empleo en general, pero específicamente los jóvenes. Ricardo, ¿y qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes que tenemos una tasa de desempleo tan alta en ese, principalmente en esa edad, en ese grupo etario de la población? ¿Por qué no están encontrando empleo? ¿A qué se debe? Bueno, claramente las empresas están optando por contratar a personas con mayor edad, porque, por ejemplo, pueden tener mejores competencias, pueden tener mejor educación, ¿cierto? Ante eso, es muy importante que la política pública ayude a los jóvenes a que encuentren un empleo, o ayuden a las empresas incentivándolas a contratar un joven versus un adulto, porque, insisto, tener desempleo en el país es lo más caro que hay, es lo más perjudicial que hay, porque una persona desempleada no llega a fin de mes, no tiene con qué parar la olla, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene cotizaciones, no tiene salud, por lo tanto, es mucho más complicado para esa persona tener bienestar. La mejor política pública es el empleo, y ahí el Estado, el gobierno de Chile, tiene que mejorar los incentivos a las empresas para que los jóvenes puedan optar a esos nuevos empleos. Sí, ahí, bueno, estaba viendo literatura, qué es lo que se ha escrito en los últimos días respecto del desempleo juvenil, veía una nota del diario El País, que ocupa datos de la Cepal, y habla, por ejemplo, dice, estudios, requisitos de experiencia y un mercado laboral debilitado, las razones del alto desempleo juvenil en Chile, y plantea, uno de cada cinco menores de 25 años no trabaja, junto con los adultos mayores, es el grupo etario más rezagado en la recuperación de los niveles registrados previos a la pandemia. O sea, estamos con un problema aquí estructural en el empleo juvenil. Es un problema estructural, es un problema estructural, y necesitamos, lo más importante, es que la clase política se ponga de acuerdo en cómo ayudamos a los jóvenes a insertarse en el mercado laboral. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos una política pública que se llama el subsidio al empleo de los jóvenes, que lo administra el Ministerio del Trabajo a través del CENSE. Bueno, eso incentiva a las empresas a contratar a un joven, pero, ¿ahí ven qué? Los montos son tan bajos para ese subsidio que las empresas al final no tienen un efecto importante en la contratación. Por lo tanto, es un poco plata perdida, plata de nuestro impuesto. Si queremos que las empresas realmente contraten a los jóvenes, entonces tenemos que mejorar esos instrumentos para que sean un real incentivo para la empresa. Y que el próximo trabajo lo tomó un joven versus una persona más adulta, y así genera experiencia laboral. Esa experiencia laboral lo ayuda después a cambiarse de trabajo, obtiene mejores rentas, ¿cierto? Tiene mayor bienestar. Esa es una idea. ¿Qué otros incentivos, por ejemplo, se pueden hacer? Sabemos también que hay empresas que ofrecen salarios muy, muy bajos también a aquellas personas que son más jóvenes, te piden también mucha experiencia, y eso hace, sin justificar obviamente la informalidad, pero eso hace que muchas personas se tienten por irse al mercado laboral informal, porque pueden quizás ganar más dinero de esa manera, claro, sin contar que no van a tener la seguridad social, que también es algo importante, pero ¿qué otro incentivo se puede hacer en ese sentido para que no empiecen a migrar al mercado informal? Bueno, el tema del subsidio al empleo joven es una idea buena, está bien pensado, pero tiene los montos muy bajos. Si fuéramos capaces de poner no de acuerdo, porque eso es un proyecto de ley, en subir esos montos, entonces sería una real ayuda, porque ese subsidio no solamente va para la empresa, sino que también va para el trabajador. Por lo tanto, parte del erario público va en ayuda de incentivar ese empleo, pero el joven también obtiene recursos del Estado por tener ese trabajo. Por lo tanto, incentiva mucho más a tener ese nuevo empleo. Ahora, también, ¿qué tenemos que mejorar? Bueno, las empresas pueden brindar capacitación, capacitación laboral que permite desarrollar las competencias de los trabajadores, y para eso también está el CENSE, a través del programa, ¿cierto?, de la franquicia tributaria de capacitación, donde las empresas pueden capacitar a los jóvenes, puede ser una herramienta potente para algunas empresas, pero también esa herramienta no está funcionando del todo bien hoy día, necesita mejoras fuertes, y es ahí donde la clase política no ha avanzado en ello. Lo hemos dejado estar, donde son dos políticas públicas que podrían ir a la vena de darnos, darle mayor productividad a los trabajadores y así ganar más empleo. Sí. Bueno, estamos aquí en nuestro programa con Pérez y Manzana, hablando del desempleo juvenil. Atención, el desempleo juvenil está bien alto, está complejo, está difícil. Yo diría que los jóvenes y la gente por arriba de 55 años es la que la está pasando más mal en este mercado laboral chileno. Estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñapre, director de comercial de la Universidad Finisterra. Bueno, Ricardo, ya tú decías algunas políticas que se pueden desarrollar. Desde el punto de vista de los jóvenes, ¿qué pueden hacer ellos para enfrentar este complejo escenario? Hay muchos que, por ejemplo, salen del mercado laboral y no están trabajando en lo que estudiaron. Hay otros, además, que yo creo que es muy importante lo que dice Bárbara. Hay muchos incentivos para irse a la informalidad. Muchos dicen, voy a trabajar en mi pega, gano 500 lucas versus me pongo en May con un toldo azul y gano un palo y medio. Entonces, ¿qué pueden hacer los jóvenes para enfrentar esta situación? Bueno, los jóvenes obviamente tienen que, ojalá, tener mucha motivación por insertarse tempranamente en un puesto de trabajo. Porque eso, como mencionaba antes, si es que yo empiezo a trabajar antes, bueno, voy agarrando experiencia laboral, voy conociendo más gente, voy agarrando nuevas competencias. Voy ahorrando para la pensión. Voy ahorrando para la pensión. Y toda esa experiencia laboral después puede hacer que la probabilidad de encontrar un empleo mejor aumente, ¿cierto?, con mejores rentas, etc. Por lo tanto, ponerse a trabajar a temprana edad es algo importante. Pero también, yo creo que lo más importante acá es que la política pública, el gobierno y el parlamento ayuden a las empresas a crecer. O sea, nosotros tenemos una tasa impositiva para las empresas que es relativamente alta, con comparación a la OCDE. Bueno, ¿qué sacamos recaudando impuestos si no generamos empleo? Yo prefiero un país que las empresas quizás paguen menos impuestos, pero que den más empleo. Si al final tenemos nosotros en nuestro país más de 800.000 desempleados. Entonces, ¿qué estamos haciendo por esos desempleados? Para que agarren nuevos puestos de trabajo. Pero existe una relación que diga, a ver, si tú cobras menos impuestos, va a haber una mayor actividad económica y una mayor generación de empleo. Bueno, si los impuestos corporativos son menores, probablemente la idea del empresario, por ejemplo, una persona dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a trabajar en una empresa, sino que yo voy a emprender. ¿Por qué gano más emprendiendo? Porque ahora me quedo con más parte de esa torta porque no se la doy al fisco. No es bueno tener buenos altos impuestos per se, porque eso puede desincentivar mucho la actividad económica. Otro ejemplo, las indemnizaciones por año de servicio. En nuestro país, hay estudios de eso, en nuestro país una persona que trabaja 10 años en una empresa tiene 10 años de indemnizaciones, ¿cierto? Pero en la OCDE tienen promedio 3,2 años. ¿Qué impacta eso? Mientras las indemnizaciones sean más altas, las empresas, ¿qué hacen? Chuta, ¿sabes qué? No subamos los salarios, porque si lo hacemos, aún no nos puede aumentar nuestro pasivo si es que despedimos a una persona. Por lo tanto, el concepto de indemnización por año de servicio, que suena bien en la teoría. Como un resguardo, pero en la práctica. Pero puede ser también una parada de amocles. Es muy nocivo. Perdón, Barbarita, solo para incorporar esa pregunta. Hace algún tiempo nosotros hicimos una nota, salió una propuesta de bajar la indemnización por año de servicio, que es 11 el tope, ¿no cierto? 11 años, ¿no cierto? Sí. Si yo trabajo 20 años, me van a pagar 11. La gente lo entiende. De bajarlo a 5, pero a todo evento. ¿Qué? Si me despiden, me pagan 5. Pero si yo renuncio, también me llevo 5. ¿Qué te parece esa idea? Yo me encuentro interesante. Mira, es una idea interesante. No, sin lugar a dudas. Pero te das cuenta que eso ya se torna como el seguro de desempleo, que también existe. El seguro de desempleo es un seguro a todo evento. Si yo me voy, me voy, si yo renuncio, me voy con mi saco en el seguro de desempleo, ¿cierto? A otra empresa, lo tengo ahí. Si me despidan, también lo tengo ahí. Por lo tanto, lo que tú dices, al final es, mejoremos el seguro de desempleo, que es a todo evento. Y ahí el empleador, por ejemplo, tiene incentivos a subir el sueldo en función de la productividad del trabajador. Porque no incurre en grandes costos si es que en algún momento lo tiene que despedir. Por lo tanto, yo creo que cambiar la indemnización por año y servicio, reducirla y tener un seguro de desempleo más potente, es una buena idea para aumentar el empleo y para aumentar las remuneraciones de los trabajadores. Ricardo, ¿cuál es el rango de edad del desempleo juvenil? ¿De qué edad estamos hablando también? Porque hay personas que a veces están estudiando y trabajando y buscan estos trabajos part-time y a veces esos empleos son, yo diría, yo trabajé, me acuerdo, una vez en un mall, no vamos a decir dónde, y son horarios muy extensos. Vendía perfumes. Vendía perfumes. En mis tiempos de universidad vendía perfumes y son horarios muy extensos. O sea, uno entraba a las nueve, salía a las nueve y te pagaban nada. Muy poco, muy poco. Bueno, yo garçonía también. Claro, entonces ahí también creo que hay un rol importante por parte de las empresas también de generar algún otro incentivo para esas personas que trabajan en esos horarios y sobre todo aquellas personas que son jóvenes y que pueden trabajar solo el fin de semana porque están estudiando. Por eso te preguntaba el tema de la edad. Y lo otro te quería preguntar por el desempleo juvenil femenino. Si hay una tasa mayor para las mujeres, como ocurre en la actual, que acá tengo las cifras, la tasa actual, por ejemplo, de desempleo femenino es de un 9,4% versus la de un hombre de un 8,5%. ¿Tenemos una diferencia también en el desempleo juvenil? Tal cual. O sea, la peor estadística la tenemos con las mujeres. Las mujeres a nivel nacional, como bien tú dices, Bárbara, tienen un desempleo mayor a los hombres. 9%, 9,4% versus 8,9%. Pero si vamos a los jóvenes, las mujeres tienen un desempleo del 23%. O sea, una de cuatro personas, mujeres, que están en el mercado laboral está desempleada. Ahora, como bien me dices tú, Chuta, ¿cómo las empresas dan o incentivan mejores salarios? Mejores condiciones, digo yo. Y también mejores condiciones. Bueno, para eso, lo que necesitamos, Bárbara, es crecimiento económico. Porque necesitamos que hayan más empresas, que hayan más empresas y que compitan por los trabajadores. Porque si más empresas compiten por los mismos trabajadores, entonces esas empresas dicen, si yo no le ofrezco algo mejor, el trabajador se va a ir con la otra empresa. Por lo tanto, es óptimo que haya muchas empresas. Es óptimo que haya mucha inversión. Pero si seguimos subiendo los impuestos corporativos, como ha venido pasando en el último tiempo, y no ayudamos a las empresas con alguna flexibilidad, entonces es muy difícil que se generen nuevos puestos de trabajo. Yo insisto en un tema. Si tenemos 800.000 desempleados en el país, eso es una suma alta y no hemos sido capaces de bajarlo drásticamente. Todavía faltan más de 300.000 empleos para lograr lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, acá lo que falta es un nuevo plan laboral. Un nuevo plan laboral de Chile. Revisar las políticas públicas que tenemos. Ya hablamos de la franquicia tributaria CENSE, que hoy día en gran parte estamos perdiendo la plata porque estamos subsidiando con costo al Estado en capacitaciones que no son efectivas para la gente. Es muy anticuado. Yo concuerdo contigo. Y yo diría un poquito más arriba. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer un plan laboral, pero hay que hacer un plan de reactivación económica. Totalmente. Esto principalmente pasa porque la economía está muy plana. El crecimiento es muy bajo. Oye, ¿quiere decir algo? Sí, solo quería preguntarle si ha sido un golpe también para las empresas y para el mercado laboral, las 40 horas, el aumento del salario mínimo. ¿Eso también ha tenido un impacto, por ejemplo, en que aumente la tasa de desempleo juvenil? Lo está haciendo. Yo he visto algunas noticias de que algunas empresas han decidido incluso cerrar por la implementación de las 40 horas, ¿cierto? El salario mínimo también afecta. Por eso creo que es muy importante que hablemos de este gran plan laboral. El plan laboral de los próximos 50 años de Chile, donde revisamos la capacitación, que hoy día no está teniendo efecto, y estamos invirtiendo más de 200 mil millones de pesos al año en eso, que con eso se podrían financiar 70 mil pensiones básicas solidarias. Entonces, han habido dos reformas al CENSE en los últimos gobiernos, en el gobierno de Sastén Piñera 1 y en el gobierno de Sastén Piñera 2, y que no han avanzado en el Congreso. Si queremos mejorar la política pública, entonces las leyes también tienen que avanzar. Y en ese sentido, estamos perdiendo mucha plata, que se podría invertir mucho mejor. Oye, a propósito de lo que estamos hablando, de empleo, queremos dar un dato, porque hay varias universidades que se han puesto de acuerdo para hacer una feria laboral, esta feria laboral de emprendimiento 2024, vamos a poner imagen ahí, de esta organización, se que la gente lo vea, por el éxito que ha tenido, esto se ve a través de online, es gratuita, abierta a todo el país, se extenderá hasta el domingo 20 de octubre, es lo que más de 200 empresas e instituciones ofrecen vacantes para puestos presenciales, híbridos y remotos, tanto a nivel nacional como internacional, además de un pabellón dedicado al emprendimiento. Son más de 1.250 vacantes entre empleos y prácticas profesionales, es la oferta que tienen la feria laboral y emprendimiento 2024, que es organizada por las universidades de Concepción, Católica de la Santísima Concepción, Federico Santa María y del Bio Bio y el Instituto Profesional Virginio Gómez y el Centro de Formación Técnica Lota Arauco, son principalmente universidades del sur del país que están con esta feria de empleo, vamos a escuchar algunas declaraciones sobre esta iniciativa. La feria laboral y emprendimiento 2024 es una plataforma que oferta vacantes de empleo como vacantes de prácticas profesionales muy diversas, son empleos regionales, nacionales, regionales significa de todas las regiones de Chile, pero además empleos globales que, tanto nacionales como internacionales, que permiten trabajar a distancia. Por tanto, la invitación es a que se sumen en www.ferialaboralyemprendimiento.cl Bueno, ahí está entonces esa iniciativa para que la vean ahí, hay una oportunidad de trabajo. Oye, al final del programa quería comentarle a usted, Barbarita. Al final del primer bloque. Al final del primer bloque. Todavía queda. Estoy apurado, estoy apurado. No, es que es llamativo porque esta semana el premio Nobel de Economía se lo han llevado dos investigadores, dos economistas, o tres más bien, que son, que han estado muy, voy a cubrir una palabra antigua, la Barbarita me retan, mis chicas que somos jóvenes me retan, pero yo ocupo una palabra antigua. Han estado bien taquilleros, muy de moda, por libros que son bien interesantes, que son, daron a Gemoglu y James Robinson, y el más taquillero, el más conocido es este que tengo en mi mano porque fracasan los países. Ahí está. Que básicamente esta y otras publicaciones, lo que buscan, sustentan como tesis, como hipótesis, es que los países más ricos, más desarrollados, tienen la característica de tener instituciones muy sólidas, un respeto irrestricto por el Estado de Derecho, ser serios, por decirlo de alguna forma, y viceversa, quienes no comprenden esas características son los más pobres, más subdesarrollados. Este libro es bien interesante, habla de Chile también, de Sudamérica, y no sé, ¿qué te parece? ¿Leíste este libro? Sí, el libro de la escena de todos los economistas, este economista es todo. Hay algunos que no comparten eso, sí, todas las tesis de ellos, pero ¿qué te parece lo que ellos plantean? Me parece muy acertado. O sea, en el fondo, también lo que ellos mencionan al final es una crítica también contra el populismo. Exactamente, eso es súper importante, eso sí. ¿Qué entendemos por el populismo, creo yo? Bueno, el hecho de armar políticas públicas, cierto, sin mucho análisis detrás. Solo porque la gente lo quiere, la gente lo pide. Un ejemplo de eso son los retiros de los fondos de pensiones. Yo me acuerdo que el presidente, en un momento, el presidente actual decía que van para hoy, hambre para mañana, y después decía lo contrario. Entonces, eso yo lo encuentro bastante poco serio, porque tú no puedes, en una política pública, en tan corto tiempo, tener una postura y después otra. El viernes una postura y el lunes otra. Claro, es muy raro eso. Creo que uno puede empatizar con que las familias efectivamente necesitaban recursos y uno lo puede entender y uno empatiza con eso. Pero de ahí a uno dar la razón de que es necesario echar mano a los fondos de pensiones, que son con un objetivo claro, que es para las pensiones de las personas, ya es otro tema. Por eso mismo, lo que necesitamos, ojalá, de la gente que está relacionada a la política, es que hagan políticas públicas de manera seria, con datos, con información, pensando en el largo plazo, cierto. Y el tema de las pensiones, por ejemplo, el tema de los retiros, ya sabemos que las pensiones eran bajas, o por lo menos no eran, no son tan altas como nos gustaría. Entonces, efectuar tantos retiros, claro que fue un error. ¿Cómo recuperamos esas pensiones? ¿Cómo recuperamos ese ahorro? Es difícil. Eso no quiere decir que nuestro sistema de pensiones sea perfecto, sea el mejor. Vamos a hablar de esto en el segundo bloque de eso. Viene la gente de Merced. Pero, solamente para terminar el punto, significa que tenemos que ir mejorando paso a paso lo que ya hemos construido. Pero eso no significa andar criticando todo lo que se desarrolló antes, cierto, ni diciendo yo tengo las grandes ideas. Si hay muchas cosas buenas, pero no son suficientes, hay que mejorarlas, sin duda. Bueno, Ricardo Ruiz de Viñaspre, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, conversar a más de este tema tan interesante y que nuestro público, que es muy joven, además, espero le haya servido. Así que muchas gracias por venir a Comperas y Manzanas. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por la invitación y seguimos en contacto. Sí, vamos a invitarte nuevamente. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta entonces justamente el polémico ranking ese que dice que el sistema de pensiones chileno está entre los 10 mejores del mundo. Sí. ¿Será así? Bueno, lo hablamos luego aquí en Comperas y Manzanas. Comperas y Manzanas. Bien, seguimos haciendo nuestro programa económico Comperas y Manzanas y ahora con un tema también bien relevante que ha surgido esta semana con este ranking mundial que ha ubicado a Chile entre los 10 mejores sistemas de pensiones del mundo. Es el ranking Mercer que, por supuesto, ha causado y siempre que sale genera controversia por todo lo que ha ocurrido con la discusión de las pensiones en Chile. Para hablar de este tema tenemos acá en el estudio de Comperas y Manzanas a Joaquín Ramírez, vocero de Mercer Chile. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido a nuestro programa. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Hola. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Voy a partir de inmediato con lo paradójico que siempre resulta esta información, porque efectivamente es un ranking muy importante, muy validado, muy serio. Mercer y las compañías que lo elaboran son compañías mundiales que no están en la contingencia chica y pequeña de cada país. Esto lo hacen con varios países del mundo. Pero siempre que acá sale, se genera la polémica porque nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo que debemos mejorar el sistema de pensiones porque las pensiones están muy malas, son muy malas, qué sé yo. Entonces mucha gente nos dice cuando andamos reporteando, te he pasado a ti ahorita, me pasó a mí cuando yo reporteaba también. ¿Cómo a Chile va a estar dentro de los mejores sistemas de pensiones del mundo si las pensiones son pésimas? ¿Qué define, por qué esa paradójica que acá en Chile nosotros estamos tan injustificadamente molesto con lo que tenemos de nuestro sistema de pensiones y en el mundo hay una buena evaluación? A ver, es una pregunta que siempre se repite. ¿Qué es lo importante acá? Entender que un sistema de pensiones como tal se evalúa en distintas dimensiones, no sólo en la dimensión del monto de la pensión que es donde por supuesto hay una tremenda oportunidad de mejora para Chile, sino que además se mide en cómo el sistema está diseñado para la población, para la demografía que tiene cada país, cómo eso se relaciona también, ¿cierto?, con las instituciones que tiene, si es un país más grande, más pequeño, cómo está su pirámide poblacional, ¿cierto?, si hay más gente joven, más gente pensionada. La sostenibilidad financiera. Exacto, se mide también la sostenibilidad, ¿cierto?, es decir cuál es la capacidad que tiene ese modelo de el día de mañana, en el largo plazo, seguir pagando pensiones, ¿sí?, porque de alguna forma hay que financiarlo. Y además se mide la integridad del modelo que tiene que ver con la transparencia en la información, dónde están los fondos, cómo en los reguladores, ¿cierto?, están de alguna manera abordando que las instituciones que están manejando los fondos tengan sus procedimientos lo más transparente posible, que en caso de algún problema, ¿cierto?, sepan cómo actuar, qué avisar, qué decirle a la gente. Y en ese sentido es donde Chile lidera. Chile está muy bien posicionado en lo que es integridad, ¿sí?, en todo su marco regulatorio y de gobernanza. Está muy bien posicionado también en la sostenibilidad, que se basa principalmente por el sistema de capitalización individual, de alguna manera. Lo que ayuda es que este sistema sea, en el largo plazo, sostenible. Eso es importantísimo para un sistema de pensiones. Y que es la gran falencia que tienen la mayoría de los sistemas europeos, ¿cierto?, sobre todo del sur de Europa, que son muy, muy fuertes componentes de reparto. Ahí solo un paréntesis y la crisis trependa que ha habido en Francia, porque Francia tiene un sistema de reparto, que es contrario a lo que tenemos nosotros. Ahí toda la gente pone en un fondo común y ahí eso después se reparte y los trabajadores financian a los jubilados. Pero el problema es que, como en todos los países, la pirámide se está dando vuelta y están siendo menos los trabajadores y más los jubilados, el fisco francés se está quedando sin plata. Entonces, Macron tuvo que hacer una reforma previsional gigante, dolorosa, porque subía la jubilación, bajaba las prestaciones, quedó la escoba. Pero es porque ahí el problema con el sistema francés es que no tiene sostenibilidad. Y no solo en Francia, también ocurrió eso en Alemania, en España, bueno, que decir España, Portugal, que tuvieron una crisis económica global producto de eso, en Sudamérica, en Brasil. Por lo tanto, eso también es un elemento que hay que considerar porque mira las tremendas crisis que se han ocasionado. Entonces, sí, es verdad, eso de la sostenibilidad es un elemento. Exacto. Entonces, el tercer punto, cierto, o el principal que hablábamos, que tiene que ver con la adecuación, es donde está el monto de la pensión incluida. Y ahí es donde Chile, históricamente, ha estado al final del ranking. ¿En qué ranking estamos? Hasta el año pasado estábamos en el lugar 30 del ranking, en lo que es adecuación. Adecuación. Sí. En el ranking global estábamos 14, porque nos empujaba mucho hacia arriba la sostenibilidad y la integridad. Sí, del 14 pasamos al lugar 9. Al 9 este año, correcto. Por lo tanto, somos top 10. Eso, estamos dentro de los top 10. Pero aquí, bueno, también el gran factor aquí es la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal. Eso te queríamos preguntar, ¿cómo impactó la pensión garantizada universal para que Chile tuviera, el sistema de pensiones chilenos tuviera un salto de cinco puntos también en este ranking? A ver, efectivamente, el gran punto, cierto, la gran diferencia respecto a los años anteriores, ha sido gracias a la PGU. El año pasado tuvimos un incremento en el ranking, en un par de puntitos, por la PGU también, porque se incluyó, cierto, esta cobertura donde está orientado al 90% de la población de menores de ingresos. Y este año pegó el incremento en la tasa de reemplazo que fue informada por la OCDE, que es uno de los datos que toma el índice para considerar la adecuación de los distintos países. ¿Por qué llega tan tarde? Bueno, porque la OCDE toma su tiempo, cierto, en recolectar la información de los distintos países y en publicarla. Y nosotros tomamos esa información también para hacer la comparativa entre los distintos modelos. Nosotros sabíamos que iba a impactar de manera positiva, pero estábamos esperando que salieran los datos, digamos, que nos hacen poder compararnos con los otros países para saber cómo quedamos. Sí. Bueno, ahora, lo que decía Bárbara, la PGU ha sido clave en esta mejora y ahí, de alguna forma, el gobierno, la ministra Jara, ha salido a señalar, ojo, los defensores a ultranza de este sistema, de las AFP, no pueden cantar victoria porque la mejora es por un, por una política pública, por una política estatal, no por las AFP. Tiene, me parece algo de razón la ministra Jara, o harto de razón. Es que es un punto importante porque si nosotros vamos a revisar cómo se componen los, los países que están, digamos, dentro del top 5 del ranking, todos son sistemas mixtos, multipilares, ¿cierto? Donde hay un aporte estatal importante, que sería nuestro pilar solidario de la PGU, ¿cierto? La PGU en este caso. Hay un aporte también del trabajador que es relevante, y hay un aporte del empleador también relevante. Que es como nuestro sistema de pensiones, básicamente, porque, o sea, como la reforma. Pero el empleador va a entrar ahora con la reforma. Sí, eso, con la reforma. Es parte de la discusión, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son otras de las grandes diferencias? Y a eso es lo que apunta la ministra Jara, ¿cierto? Uno de los puntos más importantes es el aporte de los empleadores, ¿cierto? Aumentar la contribución. Nosotros actualmente tenemos un 10, el promedio de la OCDE rondea el 20%, es decir, nos queda mucho hacia adelante por subir, y si vemos, o hacemos un doble clic en eso, algunos de los países que están dentro del top 5, ¿cierto? El aporte del empleador ronda entre el 8 y el 12% a la contribución total. Chute, nosotros estamos aspirando a un 6%. Y ni siquiera, porque todavía no hay acuerdo para ese 6%, así que... Solo, bueno, agregar que este ranking Joaquín está Chile en el lugar 9, esto es un ranking mundial, insisto, en el primer lugar está Holanda o Países Bajos, segundo Islandia, tercero Dinamarca, cuarto Israel, quinto Singapur, sexto Australia, séptimo Finlandia, octavo Noruega, noveno Chile y décimo Suecia. Estamos antes que Suecia. Sí, y después de Noruega, no, estamos ahí en la liga, pero bueno, haciendo la salvedad de lo que ha explicado entonces Joaquín, que aquí hay una serie de factores que se ponen en una pesa para determinar por qué un sistema de pensiones es mejor que otro, y no solo está el tema de la prestación, la pensión, que es un problema igual, y que yo aquí voy a decir un poco lo que piensa la gente. Para la jubilada de Cerro Navia, de Pudahuel, de Maipú, de Concepción, que recibe una pensión súper mala, a ella le da lo mismo, lo de la sustentabilidad, todo lo que tú planteas. Y para mí, yo estoy recibiendo una pensión malísima. O sea, es lo que yo, nosotros hicimos esta nota, este ranking salió ya hace algunos días, nosotros hicimos la nota, conversamos con la gente, y yo le preguntaba a las personas, y las personas me daban esta respuesta, me decían, si nosotros estamos dentro de los mejores sistemas de pensiones del mundo, me imagino cómo estarán los otros. Toda la gente me dijo lo mismo. Y claro, obviamente, el ranking mide ciertas cosas, que es lo que tú mencionabas, sostenibilidad, integridad, y la adecuación. Pero el punto importante es que en Chile hay algo que está generando que las pensiones sigan siendo bajas, y eso, sin duda, hay que modificarlo. Con la reforma actual, con la reforma que se está tramitando en el Congreso, que está ahí a duras penas todavía, porque todavía no se vota, se espera que se vote en enero del 2025, ¿crees que se pueda mejorar y que quizás podamos subir un poquito más también en ese ranking y que se pueda subir un poco más el monto de la pensión? Que esa es la principal falencia que tenemos, yo creo, en el sistema de pensiones chileno. Por eso, lo primero es definir un objetivo, qué es lo que se quiere lograr con la reforma. Si se quiere lograr un aumento de la tasa de reemplazo, se quiere dar mayor sostenibilidad al modelo, se quiere lograr que la gente tenga un beneficio adecuado a su situación, de acuerdo a eso, son los cambios que se están planteando. Y ahí es donde se tiene que tener claro la medición, el objetivo, la meta a la cual se quiere llegar. En base a eso, el incremento de la cotización absolutamente, que está orientado a que el sistema esté mejor adecuado, a lo que necesitamos, pensando en que la demografía de Chile nos ha mostrado que la expectativa de vida ha crecido un montón y no se ha ajustado nada el modelo en base a ese parámetro demográfico tampoco. La polémica de edad de jubilación. Y además, hay un tema para las mujeres, ¿cierto? Donde se tienen una edad de pensión menor, y si lo comparamos eso también con los países que están liderando el ranking, que están dentro de los top 5, la mayoría tienen una edad de pensión equiparada para hombres y mujeres, que están rondando los 67 años, algunos como Israel están por los 70, ¿cierto? Y que tienen esos parámetros, eso incluso parametrizado por expectativa de vida hacia adelante, hacia el futuro. Y yo creo que eso es lo clave, que eso esté ligado a un parámetro, no a una discusión política. Porque ningún político va a querer subir la edad de jubilación. Ahora, también creo que es súper importante explicar que los cambios que se hacen a la edad de jubilación no son para nosotros, no es para incluso trabajadores más jóvenes, sino que son para quienes van a entrar al mercado laboral al momento del cambio. Porque la gente dice, no reclaman, una señora de 60 años a mí, o 55 años, ¿cómo es? No, si no es para usted, es para las generaciones nuevas cuando se hacen los cambios. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, porque efectivamente, si fuera de esa forma, como alegan algunos, sería un cambio en las reglas del juego y quizás probablemente sería muy injusto para una mujer en este momento, una chilena. De 58 años, que le digamos que tiene que trabajar hasta los 65. Y ahí tiene planificado todo, quizás está muy cansada. Mujeres tienen la pega del trabajo, la pega de la casa, todo. Y además que siento que no se justifica que no haya una edad de jubilación equiparada entre hombres y mujeres, pensando en que la pensión garantizada universal, lo conversábamos de hecho ese día con Joaquín, que lo entrevistamos también, a las mujeres se las entregan a los 65 años. Ahí es parejo, para hombres y mujeres. Claro, y la mujer se jubila a los 60 años, entonces está un periodo de 5 años sin recibir. En fase de 5 años sin la PGE. Hay un deporte estatal que sin duda ayuda a las familias, lo vemos. O sea, está más que demostrado en el ranking que hizo Mercer. Entonces, por eso también ese punto también es muy relevante. Ahí, sabemos que igual es impopular subir la edad de jubilación, es algo impopular. Pero podría ayudar sin duda a aumentar las pensiones de nuestro país, ¿verdad? Absolutamente. Iría en la misma dirección en la cual están caminando los países que están en los primeros lugares del ranking. En aumentar la edad de jubilación, en aumentar la tasa de contribución, ¿cierto? Cuánto están poniéndose y que sea, de nuevo, mixto. O sea, que haya un aporte al empleador, un aporte importante, voluntario, individual. Y también el gasto público, si lo comparamos con los países que están ahí en los primeros lugares, es del orden del 8% y en Chile es del orden del 2%. Claro. Está bien, son realidades totalmente distintas. Sí, son países más ricos. Y antes de la PGEU y del Pilar Solidario era 0,7, era un escándalo. El Estado no ponía nada. Sabemos que las prioridades del país son distintas dependiendo de dónde estamos. Y eso es lo que, de alguna manera, nos muestra, ¿cierto? Este ranking, este modelo, porque trata de equiparar las distintas realidades de los países con más de 50 indicadores, donde este año estuvimos analizando 48 países, se sumó Vietnam y aborda el 65% de la población, todo lo que analizamos. Sí. ¿En Sudamérica estamos primero? En Sudamérica primero. Sí, está Uruguay, México, Chile, por ahí están ese, pero Chile primero. Es súper importante, yo creo, también ver lo que ocurre con los países que están punteros. Claro. Como Colo-Colo, punteros. Holanda, por ejemplo. Holanda o Países Bajos. Me miró feo, Joaquín, en el equipo eres. No voy a... Ah, ya sé de cuál equipo eres. Joaquín, ¿qué tienen Países Bajos, Islandia, Dinamarca, que están ahí en el top 3, de los mejores sistemas de pensiones del mundo? A ver, son un poco lo que hemos conversado. Niveles de gasto público del orden del 8%, es decir, 4 veces, 3 veces lo que tenés en Chile, ¿cierto? Luego tienes, además, edad de pensión, iguales para hombres y mujeres, alrededor de los 67 años. Tienes aporte del empleador del orden del, entre el 7 y el 12%, de algunos, si lo vemos, 14 incluso. Y hay un impulso muy fuerte con beneficios tributarios para el ahorro voluntario. Tal cual acá lo tenemos con los APB, pero que está acotado de alguna manera. Eso se puede seguir impulsando. Y es algo que también se ve como una buena práctica dentro de esos países. ¿Y en la cotización obligatoria también andan en torno al 10%? Lo que pasa es que son modelos distintos. Porque acá es capitalización individual, tu cuenta es tuya, ¿cierto? Y tú, de alguna manera, decides dónde vas acumulando eso. En estos países hay algunos que funcionan... ¿Fondos comunes? Claro. ¿Fondos comunes? Fondos comunes, fondos que son por industria o por rubro. Entonces, si tú eres doctor, hay un tipo AFP que es para todos los doctores. Y independiente de dónde tú trabajes, te mueves en ese fondo. O sea, en ese... Claro, como el Fondo de Pensiones de Canadá. Correcto. Que tiene una paradoja, que el Fondo de Pensiones de Canadá tiene muchas inversiones en obras públicas de Chile. Y nosotros, los trabajadores, no... O sea, si yo, si mis ahorros previsionales estuvieran en las carreteras, te aseguro que cuando suena el TAC no me dolería tanto. Bueno, ahí hay una discusión también para que eso también pueda ahorrarse, poner nuestras platas ahí. Ese era... Otro de los puntos, cierto, que tienen estos países es que tienen mayor flexibilidad en términos del régimen de inversión. Tienen, cierto, apuntan a que parte de los fondos son más flexibles en activos alternativos o activos también más riesgosos que buscan en largo plazo tener mayores retornos. Ahí hay también una diferencia y es parte de lo que la superintendencia ha estado trabajando en los últimos años. Ha ido flexibilizando, cierto, esos límites a través del Banco Central. Pero aún queda brecha si nos comparamos con algunos de esos países. Joaquín, sabemos que esta reforma de pensiones también busca aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. ¿Eso puede restarle sostenibilidad al sistema de pensiones chileno? Es un trade-off, cierto, de alguna manera aumenta en la adecuación que vas a tener porque te va a aumentar la tasa de reemplazo y vas a tener una disminución en la sostenibilidad. Para el ranking como está construido, el pilar con mayor peso es la adecuación que tiene que ver con el monto de la pensión, cómo está definido el beneficio para la gente. Porque finalmente lo que la gente, cierto, percibe para la realidad que tiene cada país. Tiene un peso de un 40%, cierto, ya cuando nos vamos a la sostenibilidad tiene un peso un poquito menos, pero sigue siendo importante. Entonces, siempre va a haber un trade-off ahí entre el gasto público y también cómo va creciendo el país, cierto. Si es que hay, de alguna manera, la economía va acompañando a que ese gasto público, de alguna manera, vaya a salir de alguna parte que está medianamente asegurado. Y siguiendo la línea de lo que plantea Bárbara Mena, la discusión principal de la reforma de pensiones es la distribución del 6% de cotización adicional que pone el empleador. Y ahí hemos estado en 2, 2 y 2, 3 y 3, 3 para la cuenta individual, 3 para un fondo común. Y ahí hemos estado en una discusión eterna, larguísima, desde Bachelet 2 en adelante. Desde el punto de vista de lo que ustedes investigan, estudian en estos rankings, ¿cuál sería la mejor fórmula para la distribución del 6%? ¿Cuál sería el mejor destino de ese 6%? Mira, técnicamente depende, de nuevo, de la realidad de cada país. Si nosotros estamos en un país donde el aporte de ciertos individuales del 10, el de los empleadores del 0, ¿hacia dónde va eso? Si va a un fondo solidario, pasa a ser más tema reparto, ¿cierto? Si es reparto, nos disminuye un poco en la sostenibilidad. Si va hacia capitalización individual, te aumenta también en la adecuación y también te aumenta un poquito en la sostenibilidad. Entonces, tiene distintos puntos, ¿cierto? Pero si en algún momento nos vamos a quedar cada vez con menos trabajadores, que ese porcentaje, ¿cierto?, esté orientado hacia un tema más de reparto, puede ser más riesgoso de que si estuviera orientado a un tema más de las cuentas individuales. Y, lamentablemente, como está la situación demográfica de Chile, va hacia allá. Y por eso es importante considerar también todo lo que tiene que ver con la realidad del mercado laboral, que ahí nos vamos a otro tema, ¿cierto?, que tiene que ver con las lagunas, con la formalidad, y que tiene un impacto directo también en las tasas de reemplazo. O sea, esas también son otras de las diferencias con estos países. Ahora, eso sí, es que me estaba acordando, ¿se acuerda la última nota que hicimos con la cartita, el conejo que sacó el sombrero, el ministro de Hacienda, con ese acuerdo para lo de la votación? Sí. Y una de las cosas nuevas que sacó es que lo que iba como a reparto, un fondo común, se iba a ir degradando en el tiempo, iba a ir bajando. No era que quedaba fijo. Entonces, de alguna forma eso igual puede responder a lo que tú planteas, de que efectivamente sería un reparto que iría bajando. Y que se devolvería cuando uno se jubila. Eso fue lo que explicó, me acuerdo, el ministro de Hacienda, es que ha habido tantas modificaciones ya a esta reforma. Una parte es préstamo y otra va a un fondo común. Entonces, probablemente eso atienda a justamente lo que tú planteas, de que no sea tanto reparto por el problema de la pirámide que se está dando vuelta. Exacto. El reparto, por ser reparto, no es malo. No, yo estoy muy de acuerdo contigo. El reparto, cierto, es bueno cuando hay una situación demográfica que acompaña con eso. Y ahí es importante entender cuál es nuestra realidad, ¿cierto? Dependiendo de esa realidad son los cambios a los cuales habría que apuntar. Y asociado a uno de los temas que hablábamos delante, tratar de dejarlo parametrizado para que el tema quede en una mesa técnica, ¿cierto? Y se pueda avanzar en base a la realidad. Y no en una discusión política con elecciones, donde cada político va a estar muy complicado de votar. Eso, claro. Se ponen a discutir. Que tiene que ser una discusión técnica. Bueno, hemos llegado al final del programa, ha estado muy entretenido. Oye, la gente nos ha comentado de nuestro programa con las repeticiones de la noche. Sí, a mí me han comentado mucho. Así que le mandamos muchos saludos a la gente que este programa después se repite muchas veces en la televisión abierta. Entonces hay mucha gente que me dice, lo vi a las dos de la mañana. Bueno, estamos en mucho horario en todas las plataformas digitales. Bueno, Joaquín Ramírez de Mercer Chile, la empresa global, mundial, que ha tenido este ranking sobre los sistemas de pensiones y que ha estado acá en nuestro programa. Joaquín, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, Barbarita, hemos llegado al fin del programa. Se nos pasó volando el programa. Sí. Esto ha sido con peras y manzanas. Que les vaya muy bien. Chao, que estén muy bien. Gracias.